En Asisa, a través de una persona que era la mujer del doctor Ortiz, que en su momento era delegado de Madrid y trabajaba conmigo en el hospital Marañón, era mi jefa del Marañón, hematóloga del Marañón, me llamaron y aquí estoy. He tenido en Asisa la suerte de conocer a gente que me ha enfriado muchísimo, como el doctor Ortiz en su momento, cuando entré aquí como delegado, como asesor médico. Y después, a través del actor presidente, cuando vine a Madrid, he tenido la suerte de que siempre he contado con su confianza y me ha ido dando cada vez más confianza. Y además siempre he estado orgulloso de trabajar en Asisa, la verdad que nunca me he planteado trabajar en otro sitio. Creo que es una empresa modelo como cooperativa de médicos y que desarrolla una labor fundamental en la colaboración público-privada y que los médicos encuentren la plataforma para desarrollar correctamente sus actividades con sus hospitales también para ayudar a esta consecución. Y por tanto, yo creo que me encuentro absolutamente desarrollado profesionalmente en esta casa. Y en el IDIS, como he dicho, Juan me llamó, me planteó la posibilidad de que colaborase. Le conocía hace unos años, de la relación institucional de IDIS con el Grupo Madrid. Y bueno, pues a partir de ahí fuimos desarrollando este modelo y ganando en amistad. Ahora somos grandes amigos y yo creo que eso también influyó para que pensase que era la persona adecuada para darle un poquito más de responsabilidad en el IDIS. ¿Y tuvo miedo o dudas de aceptar alguno de los dos cargos? No, nunca he tenido miedo de aceptar los cargos. Yo creo que cuando te ofrecen un cargo es porque creen las personas que te lo han ofrecido, que lo puedes hacer y lo que debes es no defraudarlas. Yo creo que las cosas haciendo con trabajo, dedicación e implicación, las cosas se hacen y bueno, pues siempre puedes hacer la mejor y eso es lo que tienes que procurar cada día. Pero no se tiene que tener miedo a nada.